Continuamos con Laura Rodríguez y Carlos Velázquez, la visión de fondo del turismo. Seguimos en Imágenes del Turismo y se encuentra con nosotros mi querido amigo Lloram. Lloram, que siempre me cuesta trabajo pronunciar su nombre, han de saber, tiene tres años o más siendo colaborador de este programa. Y todavía no sé cómo se llama. Lloram Abolnick. ¿Lo dije bien, Lloram? Sí, Laurita. Sí. Si lo dijiste bien porque lo estás leyendo. No me ventanees tú. Bueno, la verdad es que con el nombre es suficiente. El apellido ha sido siempre complicado, entonces con el nombre ya la gente ya... Ya te identifica. Lo importante de Lloram es que su aventura de vida transcurre en dos ruedas. Porque él es un motociclista aficionado a recorrer las rutas, las pistas, las carreteras, no de México, del mundo entero. Arriba de su motocicleta. Pero siempre le pone sal y pimienta. No nada más es ahorita vengo, ya me voy. Voy a hacer un viaje. Sino que siempre encuentra un motivo para hacerlo. Y bueno, pues ahora nos quiere hablar de la Huasteca Potosina. Cosa que yo estoy muy contenta porque... ¿Crees que nunca he ido? No, no te puedo creer. Sí. He estado cerquita pues, pero así de decir, me recorrí la Huasteca Potosina, no. Así es que tengo mucho interés de que nos platiques qué tiene la Huasteca Potosina. La tengo que buscarla muchísimo porque la Huasteca Potosina la vas a conocer en la motocicleta. Ay. Espero que después de tantos años ya cedas y te puedas subir a una moto y podamos ir a la Huasteca. No me subo ni a las motos de los carruseles de las ferias, mi querido Llorano. Siempre escojo caballito. Bueno, es lo mismo, pero es un poquito más rápido. Nosotros hicimos un viaje de disco hermoto a la Huasteca Potosina muy bonito, en el cual te voy a platicar que esto fue un fin de semana largo. Fue el día de... ¿Te acuerdas cuando no hubo agua aquí en la Ciudad de México? Ajá. Nosotros fuimos a donde nace el agua, es decir, a la Huasteca. Entonces, para no tener problemas de agua, nosotros fuimos para allá, para podernos bañar todos los días y no estar... Gediéndose. Teniendo problemas con el agua, como muchas personas aquí en la Ciudad de México lo pudieron tener. Entonces, la primera tirada es un México-San Luis Potosí y en San Luis Potosí nosotros... ¿Cuánto haces México-San Luis Potosí en moto? De México-San Luis Potosí, bueno, Ciudad de México-San Luis Potosí son 400 kilómetros y nosotros los hacemos en tres horas, tres horas y media aproximadamente. Sin parar, o sea... Paramos en dos gasolineras... Cargan combustible... Cargamos combustible... Descargan... Descargamos también, caminamos tantito y luego seguimos nuestro camino. Ajá. En San Luis Potosí nosotros agarramos una ruta que es pasando por el Valle de los Fantasmas. Platícame Valle de los Fantasmas, nunca había oído de... El Valle de los Fantasmas es una pequeña, es un tramo de carretera que existe en el cual hay unas piedras blancas que resaltan sobre... Antes había únicamente paisaje verde, pero hoy en día ya hay varias casitas. Entonces, de noche, con la luna, se veían como fantasmas e incluso hay formas que ya están denominadas como el Elefante o los Tres Reyes Magos y cosas así que uno ve por allá. Todo aquello que la imaginación permite. Sí, está divertido. Y bueno, después de pasar por estas curvas, por el Valle de los Fantasmas, nosotros llegamos a Río Verde. En Río Verde dejamos las motocicletas, nos cambiamos y agarramos, bueno, algunas personas agarramos otra vez las motos y otras se fueron en coche hacia un lugar que se llama La Media Luna. Esto no es la Huasteca Potosina, que va a aclarar. La Huasteca Potosina es un poco más adelante, pero esa es la entrada. Esta es la ruta. Sí, claro. Entonces, nosotros entramos a un lugar que se llama La Media Luna. La Media Luna es un lugar donde nace el agua, es en forma de media luna y es el lugar más cercano de la Ciudad de México que las personas pueden ir a bucear. ¿En laguna? Es una laguna que hay unas cavernas. El agua cristalina. Completamente cristalina. Fría, me imagino. No, no, no. Tivecita. Muy tivecita, rica, te puedes meter. Nosotros que llegamos en motocicleta, obviamente cuando llegamos previamente al hotel, nos ponemos el traje de baño, nos ponemos el traje de la moto, llegamos al lugar, nos quitamos el traje de la moto y ya con el traje de baño entramos y no te tienes ni que secar porque está rico el clima por allá. Ajá. Bueno, dependiendo la temporada o siempre. Casi siempre, pero la verdad es que en invierno sí hace un poco de frío. Yo sé que esa zona también tiene lo suyito para el invierno, ¿no? No tanto, no tanto, uno puede entrar sin ningún problema. Hay partes muy bonitas de esta temporada porque está todo cristalino, ya no hay tantas aguas, ya no hay tantas lluvias, entonces se puede ver todo muy, muy, muy transparente y muy bonito. Eso es lo que nosotros hicimos en Río Verde, en Río Verde y al día siguiente nos levantamos y fuimos a, agarramos unos kilómetros que son 70 kilómetros aproximadamente y llegamos a Tamasopo. Tamasopo es una pequeña población del tamaño de, ay, como que, que lugarcito chiquito podemos encontrar. Ok, eh, Tepoztlán más o menos. Ok, podría ser como Tepoztlán. Pero la mitad de. Ah, bueno, entonces ya no es como Tepoztlán, es medio Tepoztlán. Más o menos. Es muy, es muy pequeño. O un cuarto de Tepoztlán. No, es decir, es muy pequeño. ¿Qué tiene de interesante un lugar que es tan pequeño? Cuéntanos, por favor. Lo que pasa es que ahí hay dos cascadas muy importantes. Una que se llama Puente de Dios, que uno camina, hay que, dejamos las, nosotros dejamos las motos, ustedes seguramente van a ir en coche, se dejan los coches, y caminan, pasan las vías del tren y comienzan a bajar escalones. Entonces, bajan como unos diez minutitos y llegan exactamente a donde están las cascadas de Puente de Dios. ¿Por qué se llama Puente de Dios? Porque hay un agujero en esta parte, en la cual pasa el agua, digamos que un chorro muy fuerte, y pasa por debajo, por decirlo así. Y el puente donde uno puede caminar es el llamado Puente de Dios. Estás casi a un paso del cielo. Pues está muy bonito, muy bonito porque está todo lleno de verde y de árboles, y el problema es que después, todo lo que bajaste, tienes que volverlo a subir. Entonces, la verdad es que sí es un poco cansado, y hay personas que, bueno, nosotros nos vimos con nuestros trajes de las motos y con nuestras botas, y los cascos y las chamarras las pudimos dejar en las motocicletas, bajo resguardo de los lugareños de ahí que nos hicieron el favor. Y, pero después caminar, bueno, eso es medio problemático. Después de todo esto, bueno, tuvimos hambre y comimos unos exquisitos elotes asados que te venden por la zona muy rico. Y cercano de ahí fuimos a Tamasopo, las cascadas de Tamasopo, que son unas cascadas muy grandes, donde nos pudimos meter, y obviamente hay chapuzones, y pudimos subir hasta la parte superior, por decirlo así. Y puedes ver otra visión de las cascadas donde uno puede caminar, meterse a nadar y pasársela muy bien. Ajá. Eso en Tamasopo. Sí, eso es en Tamasopo. Ajá. Luego le dimos la vuelta rápidamente, en vez de irnos en una línea recta, y llegamos a un lugar que se llama Tanchan, Tan, Tan, eh, pero otra vez, Tanchanchin. Tan, Tan, Chin. Tan, Chan, chan, puta, si tu nombre no me lo sé, eso menos, Tan, Chan, Chin. Sí, Tan, Chan, Chin, es un pequeño poblado donde hay solamente dos hoteles prácticamente, y ahí es donde uno se queda a dormir. ¿Por qué? Porque el día siguiente lo que hicimos, nos fuimos con un guía hacia las cascadas de Tamul, en el cual recorres unos cinco minutitos en una pick-up, nos metieron a todos, y luego agarramos unas pangas, por decirlo así. Nos hicieron remar como unos cuarenta y cinco minutos aproximadamente, que es río arriba, y llegas exactamente a donde están las hermosas cascadas de Tamul, que para mí son las cascadas más bonitas que tiene México, por lo limpio del lugar, por las aguas cristalinas, y la parte del fondo de este lugar es de color blanco. Entonces, según el reflejo del sol, es como, es el color del agua que uno va a poder encontrar. Entonces, este color que uno encuentra... Si yo he visto algunas imágenes, hay de un azul turquesa impresionante. Exacto, es el azul turquesa más, más bonito que uno va a poder encontrar, y las cascadas son tan bonitas que para mí, mi punto de vista, Lloram a Volnick, son las cascadas más bonitas que tiene México. Fíjate, qué maravilla. Muy recomendables para todos. Y bueno, después de regreso, en la embarcación, lo que hicimos, que estuvo bastante entretenido, es estar mojando a todas las personas que venían río arriba. Nosotros los estuvimos mojando, que estuvo muy divertido. Eres un pillo, caray. Bueno, eso es parte de la emoción. Después, bueno, llegamos a las motos, y lo que hicimos, fuimos hacia uno de los nuevos pueblos mágicos, que es Aquismón, que está el sotelo de las golondrinas. No entramos al sotelo de las golondrinas, porque ya nosotros teníamos otro tiniello que teníamos que llegar a cabo. Fuimos a las pozas de Edward James. ¡Ay, qué divino! ¿Eso sí conoces? Eso sí conozco. Es parte de la huasteca. Sí, conozco un cachititito. Sí, no sé, he estado por ahí, porque hice la Sierra Gorda de Querétaro, y en vez de bajar por Querétaro, bajamos por San Luis, y entonces tuve oportunidad de ver esas pozas de Edward. Pues ese lugar, como bien lo sabes, es mágico. Es espectacular. Es increíble. Mucha gente había, porque obviamente fue el puente largo, y muchos nos escapamos de la ciudad para ir para allá, pero bueno, todo estuvo bien, sin ningún problema. Y por último, lo que hicimos, en vez de regresarnos por la Sierra Gorda, como tú lo mencionaste, nosotros tomamos otro camino, que fue rumbo hacia Tamás, un chale, para después agarrar parte de la Sierra Hidalguense, y así llegar a otro de los pueblos mágicos que tiene México nuevos, que se llama Simapán, y después de ahí ya llegamos hasta la Ciudad de México. No hombre, pues buena, te la echaste, ¿eh? Pues así. Con razón, te lo tan limpiecito, y con tanta cascada, y con tanto río, y con tantas lagunas que recorriste, traes el cutis impecable. Es hermoso México. Sí. De verdad, hay que visitarlo, y hay que conocerlo, y te invito a que vayas a la Huasteca Potosina. Me muero de ganas. Promete de que es la última vez que vengo aquí, que no conociste eso. Mira, no, no es por falta de ganas, es porque no se me ha puesto a modo. Entonces, entre tantas cosas que hay que hacer... Especha, yo te llevo. Ahora, vamos a organizarlo, y les vamos a platicar aquí a nuestros amigos que fuimos juntos a la Huasteca Potosina. Oye, ¿comiste sacahüil? No. ¡Ay! ¿Cómo? Estar en la Huasteca Potosina y no comer el sacahüil es un pecado. Bueno, entonces, regresaremos para eso. Tú me llevas a la Huasteca y yo te invito el sacahüil. ¿Ya está? Ya la armamos. Sacahüil, amigos, es un tamal enorme. Un tamal muy grande que se hace en esa zona, específicamente en esa zona, y en los mercados, sobre todo en fin de semana, te van vendiendo la porción, el pedacito que quieras. Pero es un tamal con una salsa hecha a base de jitomate, con algunas de sus hierbas aromáticas, con carne de pollo, con carne de cerdo. ¡Ay, no! Mira, se me está haciendo agua en la boca. Bueno, si quieres, déjate que platico un poquito más, entonces, del postre que vamos a tomar. Ya hay una heladería que se llama La Palma, que está sobre la carretera, y hay helado de Ferrero Rocher, que es el más bonito y rico que vas a poder encontrar. Muy elegante el helado. Muy bien, Llorán. Pues ya está el plan. Ya lo armamos, ya hasta postre tenemos. Excelente. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Imágenes del turismo, con Carlos Velázquez y Laura Rodríguez. La visión de fondo del turismo. Es así como llegamos al final de esta emisión nocturna de Imágenes del turismo. A nombre de mi compañera Laura Rodríguez y del mío, les agradezco que hayan estado con nosotros. Mientras tanto, que sigan teniendo una buena semana, una semana muy productiva. Grupo Imágenes presentó Imágenes del turismo, con Carlos Velázquez y Laura Rodríguez. La visión de fondo del turismo.